En cambio estamos en la era virtual, que es real pero en realidad no es, o algo así, y entonces el término compases virtuales es como que hay algo que es real pero al mismo tiempo no lo es. Entonces, ¿qué significa esto? Que un evento puede, por ejemplo, ir de A4 y encima lo marco con acentos, por ejemplo. Y va a estar escrito en 4 cuartos, pero otro evento, por ejemplo la armonía, va de A3. 3 por 4, 12, a las 12 negras se encuentran de nuevo, virtualmente, este está yendo en 3 cuartos. ¿Se siente? Uno está yendo en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora bien, cuando escribimos así, con compases virtuales, porque en realidad real hay un solo compás, pero estamos percibiendo dos. El 80 dice, ¿qué está esto? 3 o 4, porque están los dos. Podría haber estado escrito esto favoreciendo al de abajo. El 80 dice, ¿qué está esto? Ahí se favorece el de abajo y el de arriba virtualmente se está escuchando en 4. Lo importante es crear grupos que se sientan, que se sientan que está en 4. El dibujo es como una montaña, se nota. No es solo el acento, es el dibujo. Por ejemplo, así podemos crear cualquier tipo de compás superpuesto. 1, 2, 3, 4, sin 6. 1, 2, 3, 4, sin 6. 1, 2, 3. Parece que va en 6 esa. El tipo que la escuche, no saben que está escrito. El tipo que la escuche dice, ¿qué pasa con la voz de abajo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Parece que va en 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos el efecto. Ahí se sintieron. No es tan complicado esto. Está buenísimo. Vamos con otro. A ver, ¿qué se siente acá arriba? Encima las achacaturas funcionan como para marcar el primer tiempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa abajo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Se siente como todo desfasado, como es encajado. Como que es una cosa que está ahí. Y es interesante porque en realidad no es disonante esto. O sea, está entrando, es tonal. O sea, está entrando por otro lado la complejidad. ¿Sí? Por el fraseo. Esta es la dimensión del fraseo, la articulación. ¿Cómo estamos articulando? ¿Cómo estamos fraseando? ¿Sí? Y tenemos varias posibilidades de fraseo. O que coincide, lo que es lo obvio, que coincide el compás. O sea, que está pegado el compás al fraseo. Entonces va en 4 y frasea en 4. O separar, desapegarlo esas dos cosas. Está en 4 y algunos van en 4 y otros van en 7 y otros van en 9. Y así, ¿cómo puede ser? Entonces ya se desapega. El compás es 1 pero están fraseando en 1. Si ponemos dentro del fraseo, tenemos como 3 niveles distintos. Lo que yo llamo normal es que está pegado con el compás. Si está en 4, frasea de a 4. Eso es súper simple mentalmente. O sea, no estamos agregando complejidad desde esa dimensión. Ahora, si ya creamos compases virtuales, ya es un nivel más de complejidad. Aunque en realidad el pulso es igual para los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El pulso es el mismo. El compás, sí, se corre. Digamos, la agrupación de corcheas. Pero la negra es la misma. O sea que es un punto intermedio. Ya se hace más complejo que este. Pero hay algo que es mucho más complejo. Miremos un ejemplo más de acá. Acá el de abajo va en 3. El de arriba va en 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es súper dulce. Melódicamente, armónicamente. Pero tiene complejidad por el fraseo y la articulación. Se desapegó el fraseo del compás. Y eso da una cosa así de complejidad. 7 octavos con 4 cuartos. Era parecido el ejemplo anterior, que era 7 y 6. Pero ahora este va en 7. Y el otro va en 4. Podemos hacer el experimento, Daniel, de pensar cómo sería la batería si fuera uno de los dos. Si fuera en 4. En cambio, si fuera en 7. Ahí está. Y ahí es loco cómo queda si va en 7 abajo. El bajo queda como red colgado. Es raro el efecto. Entonces acá tenemos... Estamos creando así un efecto de compases virtuales. Vamos a darle a esto una vuelta más de tuerca. ¿Es una pregunta? Dale. Esto es la técnica que está muy buena. Sí. ¿La escuchaste o hay algún así autor clásico de música? Sí, sí, sí. Sí, Stravinsky usa un montón de este tipo de relaciones. Frank Sapo usaba muchísimo. Ok, ahí está. Ok. ¿Hasta qué punto uno lo puede... Digamos que hay como dos capas. ¿Poner capas? Si vos agregás, digamos, a eso otra mano más en el piano, ¿también se puede? Y así hasta arriba. Hasta el infinito. El infinito del coche, ¿no? No, sí, sí. Ahora vamos a ver ejemplos que se superponen un montón. Sí. No es que hay un límite, digamos. No, para nada. Claro. Uno podría ir farseando la 3, otro en 4, otro en 5, en 6, en 7. Totalmente. Hay que ver cómo se maneja ahí. El tema del nivel de disonancia. Porque por más que todos sean diatónicos, se va a empezar a armar una cosa por ahí disonante. Pero se puede perfectamente, ¿eh? Se puede perfectamente. Habría una forma de separar más esos planos que es quizás usando sistemas compositivos distintos para cada uno de los grupos. Y ahí se va a sentir algo como si una voz estuviera usando puntos cardinales en 7 y otra pentafonía en 5. Y otro de clústeres en 6. Ahí se separarían más todavía esos mundos como con el timbre. Pero bueno, es cuestión de encontrarle la vuelta y el contexto. Y sí, 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 se puede perfectamente. Pero ¿qué pasa si ahora creamos efectos de distintos pulsos? O sea, pulsos virtuales. Entonces, esta es la otra razón por la cual yo le pongo el nombre de compases virtuales. Porque me queda servido en bandeja lo mismo para pulsos. Si no, ¿cómo llamamos a pulsos virtuales? ¿Qué? ¿Politempos? Ok. Vamos a tomar que sea politempos. ¿Pero qué significa eso? ¿Que está escrito un tempo pero se perciben varios? ¿O que realmente hay tempos distintos superpuestos? ¿No queda claro? ¿Politempos? ¿Qué es? ¿Tempos reales escritos? ¿Negra 40 y otro negra 47 y otro negra 50? ¿O es un efecto de que están todos con negra 40 pero se sienten pulsos distintos? ¿No queda claro? Acá sí queda claro, pulsos virtuales. Son virtuales. Pulso real hay uno solo. Pero uno percibe diferentes pulsos. ¿Cómo es esto entonces? Tenemos que destruir al bit, al pulso. Entonces, para eso necesitamos usar polirritmias. Si por ejemplo acá ponemos 3. 3. Bueno, no importa el compás. Lo estoy para que se vean bien los módulos. 3. ¿Qué pasa si abajo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 5 contra 3. Ya de por sí acá hay una polirritmia. Entonces uno va a decir, bueno, pero igual, salvo el primer tiempo, todos los otros quedan como desencajados entre sí. Y se encontrarían de nuevo ahí. Siempre. O sea que igual quedaría en evidencia el pulso ahí. Porque 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, se encuentran ahí. Entonces nosotros tenemos que destruir eso. Entonces lo interesante es, vamos a suponer, bueno acá lo escribí con cada, vamos a suponer que esto, sin las barras, vamos a suponer que está en 4 cuartos. Y el pulso nos desea un pulso, 120. ¿Qué pasa si el de arriba... A ver, estamos yendo en 4 y este 4 responde a un pulso. Pero la voz de arriba está haciendo 3 sillos y la de abajo 5 sillos. Y la voz de arriba está fraseando de a 4 y la de abajo en 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pasa? No son unidades enteras del pulso. Nunca se van a encontrar. No se encuentran nunca. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Se siente el dibujo. Cambio acá. Fraseamos a 3. 1, 2, 3, 1. Pero va a 4. Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, do, re, mi, fa. La persona percibe esto. Fa, do, re, mi, fa. Percibe que ese es el pulso. Do, re, mi, fa, do, re, mi, fa, re, mi, fa. La persona percibe que este es el pulso. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do, re, mi, fa, sol. No son fracciones que coincidan. Parecen pulsos distintos. Pero si suenan pulsos distintos Veamos algo de esto ¿Qué pasa arriba? Son tresillos, pero de a cuatro Dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro La persona percibe este pulso O al doble Ni se imagina que son tresillos ¿Qué pasa abajo? Son cuatro, pero está de siete Esto se percibe Ahí voy, Luz, vea Junto Está buenísimo Defecto ¿Y cuál es el pulso? Voy a poner ahora el click Una, dos, centígras de este pulso Por ejemplo, vamos a darle una vuelta más de tuerca a esto Una vuelta más A ver, vamos a hacer así ¿Qué pasa si? Esta voz, la de arriba Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Está llegando De la nota el dibujo es De la nota más grave a la más aguda De la nota más grande a la más aguda O sea, tiene una frase de seis notas Que las está metiendo Por medio de cuatro semicorcheas Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis 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 Ahora sigue fraseando de seis Pero me lo mete en quintillos Es como que se acelera la velocidad Entran más en cada pulso Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sigue siendo seis Pero en quintillos Van a pasar un poco más rápido Esas seis Es como que se hubiera acelerado Un poco esa voz Un efecto de aceleración Del tempo En cambio abajo va en tresillos Pero agrupa de siete Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Qué pasa con esto? Parece que se aceleró Sigue siendo seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis De nuevo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis 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 Un poquito de acelero ahí ¿Se entiende? Acá por beat entran cuatro semicorcheas O sea que si la frase es de A6 voy a ocupar un compás y medio del otro hasta ahí hasta repetir el patrón está a seis o sea todo pasa en una negra y media en cambio si ahora en vez de cuatro semicorcheas por negra metemos cinco pero seguimos fraseando de a seis ahora va a pasar todo más rápido en una negra y un poquitito y ya arranca de nuevo el otro todo pasa más rápido entonces una aceleración se percibe en esa voz y ese es el pulso real es muy difícil atraparlo esto vos lo escuchás y decís ¿qué está haciendo? esto emocionalmente inyectar este tipo de fraseo de articulación que son pulsos virtuales es un mismo pulso en realidad el oyente percibe pulso distinto es un efecto extremadamente intelectual pero extremadamente intelectual puede estar tocando escalas pentafónicas como digo esto es redulce pero desde esa dimensión le inyectás este nivel de fraseo de articulación es una complejidad intelectual pero zarpado cualquiera que se lo muestre ¿qué estás haciendo? no entiendo qué pasa con el ritmo es una complejidad terrible es muy interesante es muy interesante para texturas minimalistas que se repite todo lo mismo usar patrones más complejos por ahí está bueno que no sea algo tan obvio por ejemplo ¿qué pasa acá? va un 4 contra 3 el 4 va de a 8 pero acá este va de a 3 por compás pero acentuado de a 2 va en cambio abajo y son modos Entonces uno siente que es redulce por los modos del sistema. Le estamos metiendo un sistema emocionalmente muy dulce, pero desde la dimensión del fraseo le estamos metiendo una complejidad terrible. Es que continuamente se percibe una aceleración y desaceleración, porque hay quintillo y después cuatro semicorcheas, cinco, cuatro. Lo que pasa es que las frases no responden ni al cinco ni al cuatro. Entonces es como que vaya en cinco, cuando meto cinco va todo más rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco. Pero las agrupo de una forma que muerdo algunas del siguiente. Entonces parece como que la frase se relenta. U, do, re, mi, fa, sol, la, do, re, mi, fa, sol, la, do, re, mi, fa, sol, la, do. Parece que se acelera y desacelera esa voz, la de arriba. Y se relenta. Y en cambio abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro. Cuatro más cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un, dos, tres, cuatro. Esto puede parecer complejo para hacerlo por un pianista solo. Igual lo tocan, se lo estudian y lo tocan. O sea, ya lo comprobé. Te putean, te putean un rato. Pero después lo terminan tocando. Pero si fuera para orquesta, instrumentos distintos, en realidad es re fácil. Porque ¿qué tiene que pensar? Tres sillos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, le cambia el acento, pero es tresillo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, es un tresillo pero cambiará... O en cinco, 1, 2, 3, 4, así, 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 1, 2, 3, 4, así... También cambiar el acento. O sea que en realidad por instrumentos distintos esto es re fácil. Ahí escuchémoslo así... Parece como que... Vuelve la frase al Mi bemol. Cada vez se hace más larga. Ahora va en 11. Cada vez se hace como la curva más grande. En cambio abajo va en 3 y 4. Es un acorde aumentado. Y arriba en cambio... Este... Como un Do menor, aumentado, una cosa medio deformada de Do. Y acá al final están los dos juntos. Todo en 4. Cuando en realidad ninguno va en 4. El de abajo va en 7 y el de arriba, 6, 9, 11, se va estirando. Este es un minimalista, más abstracto. Por ejemplo. Arriba. Un 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2... En cambio abajo va de 2. Un 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3... 1-2-3 y ahora empieza una cuenta regresiva. 5-5-4-4-3-3 entonces ahora va junto esto, entonces el de arriba está todo escrito en seisillos o sea que uno ya tiene 1-2-1-2-1-2-3 todas van a esa velocidad solo que están fraseando, lo están fraseando igual Este va a la 3, sol, 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 acá va a la 2, sol, 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 y el de abajo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y con los bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, entonces tenemos, esto es más lento, es más lento. Y se dan cosas así, es muy interesante eso, aparte la aceleración en uno y el otro quieto, entonces, ¿qué está pasando acá? Entonces, ahí tenemos los compases virtuales, por ejemplo, los pulsos virtuales. Bueno, acá hay polirritma, a ver, por ejemplo, hoy que estamos con todo esto del ritmo, Bueno, este discurso que estamos viendo todo es del ritmo. Sí, todo el ritmo esto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 1, 2, 3, 4 Melve, esto es todo rítmico, esto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Por ejemplo, arriba siempre va de a dos y parece que se acelera el tempo porque está diciendo las mismas dos como las mismas dos palabras pero metiendo de A4 por pulso y después metiendo de A5 pero sigue diciendo las dos palabras entonces parece como que se acelera 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 cuando se va al 4 en cambio va a estar a 3 pero 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 y este está como cambiando el compás 5, 5, 4, 3 Hola Pupi le gusta este tema le gusta le gusta este tema los 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 las